Música Este proyecto que es el Eucarist Superio para el Crecimiento, que fue apoyado por USAID y varias universidades que entramos en esta, prácticamente el aporte que hemos tenido es que nos ha cambiado mucho la forma de trabajar. Por ejemplo, hemos hecho una carrera a nivel de dos universidades, de la currícula, como por ejemplo, base de datos, y también proyectos de inteligencia como el de TVI en Spain, que ha sido con la del Bosco. Estos logros son el resultado de cinco años de mucho trabajo de académicos, docentes, investigadores, personal administrativo de 13 instituciones de educación superior salvadoreña. que han respondido con gran generosidad para aprovechar de manera eficiente la cooperación de Estados Unidos. Este día es uniblemente para festejar, porque celebramos con entusiasmo los logros de este proyecto, el cual, después de cinco años, deja muchos legados. Es realmente otro ejemplo que este país puede lograr si unimos los esfuerzos y trabajamos juntos con el sector privado, con el sector privado, con la academia y también con los diferentes inútiles que están aquí representados. Las universidades salvadoreñas estamos conscientes que la educación y la generación de conocimiento es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico y para poder alcanzar un mayor desarrollo humano y una sociedad sostenible. Hemos hecho planes estratégicos a la medida de cómo deben estar escandalizados. Hemos corregido mucho de lo que teníamos en la planeación y también han habido capacitaciones como educación para el siglo XXI, la pedagogía del siglo XXI y así muchas capacitaciones que hemos tenido. Esto también nos abrió las puertas para que formáramos una unidad de innovación y gestión académica que también da muchos aportes al desarrollo de la educación. Y todo esto va fundamentalmente para los profesores, a los docentes y esto se traslada a los estudiantes para que estos estudiantes salgan con las competencias mayores y puedan insertarse en el mundo laboral, ya sea laboral o emprendimientos. Ha sido un éxito este proyecto. Un saludo. Un saludo. Un saludo.